En la sierra Michoacana anda suelto un gallo fino Trae una escuadra fajada, también un cuerno de chivo Como no le teme a nada, vive su vida tranquilo Sus rivales han querido verlo muerto en las rejas Pero con él no han podido porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo, sus rivales aconseja Salmanor su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre, en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero Le gustan mucho las hembras, con la ley tiene pendiente En el estado de Texas, los rinches quisieran verle Porque allá por Tamaulipas, se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo, al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto, a Texas un contrabando Salvador su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre, en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero cómo se le hace el año Tiene fama de ser hombre, en todo México entero Amén Amén Gracias por ver el video